¡Ya somos mil bebés! Esto no está saliendo como yo lo había planeado ¡No hace ruido! Esta celebración no está yendo como yo me lo esperaba ¿Cómo no? Parece una pipa Hola a todos, mi nombre es Skania y esto es No Tan Femenina Estamos en la celebración de los mil suscriptores Y quiero dar las gracias a mi madre y a mi padre Que siempre me han apoyado y a mi camarógrafo estrella, Jiqui Bebé No, pero les quiero dar las gracias a todos ustedes porque Pues... ¡Ya somos mil! ¡Qué cosa tan chingona! Y... Primero que nada, les debo una explicación y una disculpa Porque estaba bien ausente del canal Y yo sé que parezco político mexicano con tanta pinche promesa Que les he hecho de que sí, mañana voy a estudiar Y sí, ya esta semana Pero les juro que no me he estado haciendo pendeja Lo que pasa es que este mes, o sea, en octubre se me juntaron los parciales de la escuela El trabajo, aparte de todo Tenía que... Bueno, tengo que estar este mes cubriendo un evento Que se llama las fiestas de octubre Aquí en mi ciudad Y es un evento que pasa cada año Y dura un mes completo ¿Qué más pasó? Ah, fui a andar de extra en un video musical También me enfermé Estoy segura de que me pueden escuchar Estoy toda llena de mocos por todas partes ¿Qué más? ¿Qué más pasó interesante en mi vida en este mes? Y pues las responsabilidades de siempre La escuela, la banda, los perritos, la familia, los amigos, el novio Anduve también en los centros de acopio Pero no me he estado haciendo pendeja Estoy muy consciente de que ustedes están esperando contenido Y yo sé que a lo mejor están de que Ay, cállate con tus pinches mil suscriptores Que no nos tienes tan contentos Digo, nadie me ha dicho nada así mala onda al respecto Pero a lo mejor alguien de ustedes se siente así Porque yo alguna vez me sentí así Con los youtubers o instagramers O bloggers que sigo Pero ahora los entiendo Y ya jamás vuelvo a decir Que ya es tu video, por favor Porque sé que la vida se pone muy cabrona Y de repente pues no tienes tiempo para hacer las cosas que te gustan Como a mí me gusta hacer esto Pero pues ya, mínimo se terminaron mis exámenes Y pues eso ya disminuye mi estrés en un 70% También eso les quería decir Que cada mes me van a tener que aguantar una semana Porque va a ser una semana muy distorsante de exámenes Ya estoy en los últimos cuatrimestres de la carrera Entonces esto pues cada vez se va a poner más cabrón Entonces sí necesito un poquito de su paciencia y de su aguante Pero a lo que íbamos ¿Se acuerdan que les había dicho que iba a ser un en vivo en instagram Por los mil suscriptores? Pues ya, ya tiene fecha El en vivo va a ser el día lunes 23 de octubre Y va a ser por instagram Para que vayan a seguirme a mi instagram Estoy como mariacamefromnashville Y se los voy a dejar aquí abajo Y va a ser a las 6 de la tarde Hora de la Ciudad de México Por si son de otros países Les voy a dejar aquí un reloj mundial también Para que lo anoten en su agendita Y que estemos cotorreando muy bonito todos Porque siempre he tenido ganas de cotorrear con ustedes en un en vivo Y estar así platicando Entonces sí, lunes 23 de octubre a las 6 de la tarde Hora de la Ciudad de México Estén atentos Y pues ahí nos vemos Y yo sé que les había Yo sé que les había dicho también Que no les iba a poder regalar nada Pero si me siguen en instagram Vieron en mis historias Que ayer mis papás me sorprendieron Con unas cositas muy bonitas Entre ellas esta camisa Que dice No tan femenina Y también unas tazas De las cuales les voy a regalar una Es esta Bueno Es una tacita que dice No tan femenina De verdad Se pasaron de lanza mis papás Si los ven ahí por los comentarios Bueno a mi mamá Que es la que siempre me comenta Díganle Gracias señora Y pues sí La voy a estar sorteando Y lo único que tienen que hacer Es Suscribirse a este canal Si no están suscritos Ir a seguirme en instagram Que va a estar aquí abajo Porque el ganador Lo voy a anunciar ahí En una publicación Y me voy a poner en contacto Con ustedes por ahí Porque se me hace más fácil Más que nada Darle like a la página de facebook A la que se llama No tan femenina Y que tiene pues el logo De las flores Porque hay otra página Que tiene un nombre parecido Pero esa no es Es la que dice No tan femenina Y tiene nada más El logo de las florecitas Y Déjenme aquí un comentario De por qué les gustaría Ganar esta taza Aya No sé si esto suene muy mamón Pero Es que me gusta mucho escucharlas Escuchar Es que me gusta mucho leer Las cosas bonitas Que siempre me ponen Porque siento que es como Recíproco este amor Y A pesar de que A lo mejor No llevo mucho tiempo En youtube Como otras personas O cosas así Yo ya me siento como En mucha confianza Con ustedes Y como que ya somos Una familia No tan femenina Ajá Y Y pues así Ustedes ya conocen Muchísimo acerca de mi vida Entonces Eh Si déjenme en un comentario Por qué Por qué les gustaría Esta taza Y Esto me duele decirlo Yik Pero Por esta vez Nada más va a ser Aquí adentro de la República Mexicana Si eres de Guadalajara Te lo puedo ir a entregar Personalmente Y Pues si eres de otro estado de México Te lo envío Y te mando una cartita O algo Perdón a los que son De otros países Y Que no les puedo dar Una oportunidad Pero es que Pues no sé qué pedo Con los envíos Hacia otros países Y la verdad no les quisiera fallar Entonces Eh Ya habrán más adelante Más sorteos Y cosas por el estilo Pero por esta vez Puede Va a ser nada más Aquí adentro de la República Mexicana Entonces ya sabes Participa Para que tengas Un pedacito de mí Pues creo que ya Eso es todo bebes Eh Una vez más Muchísimas gracias Por estar conmigo En todo este camino Que ha sido Eh Hacer el canal Y Los videos Y gracias por aguantarme Estos días que he estado Tan ausente Ya sabes lo que tienes que Ay Ignora si eso suena en el micrófono Ya sabes lo que tienes que hacer Para participar Por la tacita Suscribirte a este canal Dejarme en un comentario Porque te gustaría ganarla Si quieres puedes darle like Ir a seguirme en Instagram Y darle like A la página de Facebook Y pues ya Y lo voy a anunciar El día El día lunes 30 de octubre Lo voy a anunciar Un día antes de Halloween Para darles chance De que participen Y todo eso Y pues Nos estamos viendo En Instagram Y nos estamos viendo El próximo jueves Con otro video Ahora si Ya es de verdad Ya voy a empezar A subir videos otra vez Ya sabes que Si te gusta este video Le puedes dar like Te puedes suscribir A este canal Aquí en la parte de abajo Me puedes seguir en redes sociales En Instagram Estoy como No tan femenina Muchas gracias bebé Espero que ya sepas Que yo te quiero un chingo Y que te mando Muchos besitos Y muchos abrazos Que hacemos mil Bye Bye